Hey, bienvenidos chicos, soy From Bueno y estamos de regreso aquí en Pikmin 4 chicos Después del día de la exploración que salió nefasto, rescatamos a alguien, subimos de experiencia a Pochi O a Ochi, mejor dicho, y como veis por aquí tenemos más cositas, vale, conseguimos también más para mejorar la nave Tenemos el nivel del día a un 85% del patio Y vamos a ver que se cuenta por aquí, dice una cosa Fran Dice, si pulsas menos ya hay acciones rápidas, todo esto lo leímos en el último episodio, vale Que podemos hacer acciones rápidas para hacerlo rápido, con las flechitas y tal Esto me lo puedo saltar, si que me lo puedo saltar, perfecto Perfecto, nos saltamos todo esto, empezamos un día nuevo, día número 6 creo que es Así que vamos con tranquilidad, día de la misión 6 Chicos, vamos para allá, ahí está la cebollita Nos saltamos todo esto adentro Y como tenemos mejoras de Ochi Ah, mira, mira, Dalmo, quiero hablar contigo de los animalillos, ahora lo vemos Vamos primero a mejorar nuestro Ochi Ahí está, perfectísimo Oh, chao, lo que tú quieras Y C, aprender a cargar Necesitamos dos de fuerza Ah, vale, eso es cargar Eso que es, mordiscos Aprender curación, petición Y creo que fuerza es lo arrastrar, ¿verdad? Que lo arrastrar sí que lo puede hacer ya Entonces, de momento no tenemos nada que mejorar Vamos a hablar con el señor que quiere que hablemos de otras cositas Que creo que es este, si no me equivoco Picopedia, no Tesoropedia, no ¿Dónde está, chavales? ¿Dónde está este hombre? Mira, aquí está Está justamente detrás ¿Qué caso ya? ¿Qué troles han sido aquí? Dice, bueno, vamos a ver de lo que eres capaz Eh, no me mires así Esto te será muy fácil Mientras realizas tus labores de rescate Abre paso hasta cada esquina de este proceso proceloso Planeta Y así aumentando tu progreso en cada zona hasta el 100% Vale, progreso 100% en una zona Ok En ello estamos Vamos a intentar hacerlo en el nuestro Vamos a hablar primero con el de I más D Vale, tatatata Tiene nuevos ojitos Tiene nuevo tal Vamos a ver qué es lo que podemos comprar Con lo que hemos conseguido esa materia prima Tenemos 5 de materia prima Nos olvidamos de la materia prima Ha sido lo más nefasto esto, eh Vamos, nuestra misión Tenemos que hablar con el pro para explorar Vamos a seguir completando la última zona que nos falta No, la primera zona que es la que nos falta para completarla La tenemos en el 85% Vamos a seguir a recuperar la cebolla azul Que no pudimos en el último episodio Tal vez lo tendremos con más tranquilidad Porque Menudo troleada En el último se me ahogaron Pikmin Se me ahogó Ochin Se me ahogaron todos Y fue horrible Vale, no quiero reconocerlo Pero fue bastante horrible Ochin también sufrió Pero bueno, espero que esta vez me salga mejor la cosa Os lo digo en serio Y no Y no se me ahogue ningún Pikmin Eso sí Teníamos 3 cebollas que coger O 4 cebollas 4 partes de la cebolla creo que es Que agarrar y llevarnos Y todavía nos faltaba por rescatar a alguien Dentro de una tubería mínimo Vale, dentro de cada tesoro Creo que hemos encontrado todos Si no está al 100% Tienen que estar casi al 100% ya Porque vamos a un 85% O sea, sé que esto lo tenemos que cumplir Como veis ahí nos faltan solo 600 creo para llegar Vale, como estamos los Pikmin Vamos a ver como estamos De Pikmin Eh, Pikmin nada Pikmin me voy a llevar todos los Pikmin que pueda Pikmin me voy a llevar los 40 Pikmin Ahí está Que dice Vale, acongelar cosas sea fácil Ok Vamos a ver No, Pikmin No, Oshin, 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 Men Perfecto Vale, vámonos Vale, vamos a llevarnos aquí A los Pikmin Voy a lanzarlos ahí Vale, tranquilos Montamos a Oshin A ver, soltamos al Oshin Ahí Ahí está Arrastrar No pueden No pueden, en serio No pueden No me lo puedo creer que no puedan, chicos Si yo no puedo llevar más Pikmin, ¿verdad? Yo no puedo llevar más Pikmin Podría llevar alguno más Me he llevado todos los Pikmin azules Si es que no puedo, claro, no Oshin no tiene la suficiente fuerza Me estoy dando cuenta de que Oshin no tenga suficiente fuerza Haga lo que haga Debería poder llevármelo así Vale, no pasa nada No me puedo llevar a Oshin No hay problema Vamos a hacer una cosa Vamos a ir al otro tubito Vale, tranquilo No pasa nada No podemos llevarnos a este Vamos a llevarnos más Pikmin de otro color Vamos a bajar esto hasta 40 o 20 Vamos a intentar completar la otra tubería Porque si no me deja Deberíamos de poder llevárnoslo Pero como no nos deja llevarnos más Voy a bajar un poquito más de esto Nos quitamos un poquito más Lo dejamos 10 de cada Y dejamos de todos estos Todos, ¿no? Ya está Vale Me siento un poquito estafado ¿Por qué? Porque yo contaba con que íbamos a poder Pero bueno Visto que no se puede Y que en la tableta Lo único que nos dice que nos queda Es esta parte Vamos a intentar recuperar esa Porque el resto de cosas Ya la hemos completado toda al 100% Menos lo de la cebollita Que no sé por qué No puedo llevarme a Oshin Oshin no puede cargar con la cebolla Yo creo que esa era la solución Pero he visto que solo tiene 5 Y es en plan Si Oshin no puede ¿Qué voy a hacer? Porque claro No tengo más Más posibilidades de hacer esto Esto sí que es un grave problema Porque chicos Si Oshin no pueden Y no tengo suficientes Pikmin Supongo que tendré que seguir mejorando A Oshin o a Pikmin O completando cositas de estas De los Pikmin Para poder llegar Chicos Bueno, esta cebolla estaba claro Que iba a ser complicada Vamos a entrar aquí Dice Rescata a la persona desaparecida Tus Pikmin no te pueden acompañar Vale Esto es una de esas pruebas Al contrarreloj Supongo Vamos a saltar esto Porque esto para entrar dentro Y me da igual la verdad Vámonos por favor Ahí adentro Terreno de práctica Chicos Nivel de Dandori 1 Luego seguramente Se complica bastante El Dandori Vamos a intentar sacar La máxima puntuación Y si puede ser La extrema La diamante Platino O lo que sea También Por cierto No sé si os está gustando Esta serie Pero espero que me dejéis Un grandísimo like por ahí Dice ¿Qué clase de sitio es este? Bueno Es hora Bueno Esa hora Eso es lo de menos Tenemos que Con 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 Concentrarnos Perdón En encontrar a la persona desaparecida Ojo Se lo está llevando una cebolla Dice Ah Ahí Por allí Se lo está llevando La sobre Podemos meternos dentro de la cebolla Oh No Dice Pe Pe qué Lo han convertido En un cebollino Dice Quien no acepta al Dandori No puede sobrevivir a este mundo Pero el poder de las hojas Es protector Sé si ser viviente No necesitas tú las suyas Demuéstrame tu valía Ok What the fuck Dice Enfrenta también la batalla de Dandori Eh Aquí encontrarás a los pymes injustos Para un enfrentamiento equilibrado Ahora Escucha con atención Transporta muchas cosas a tu base Antes de que se acabe el tiempo Quien consiga más Peso ganará Ok Para recuperar aquí en buscas Deberás demostrarme Que tu Dandori es mejor que el mío Ahora Que comience la batalla Dandori ¿Serio? Vámonos Vale Rápido 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 Vamos Vale Vale Rápido chicos Vale Vámonos Vámonos Vamos a parer Vale Pilla eso Chicos Me resulta muy extraño Que tengamos esto Vale Vámonos Vale Vale Otra ahí Al fondo Vamos a ver Ven aquí hermano Vale Vámonos Vamos a llevarnos todos 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 Nos bajamos Que eche una mano Ochin echa una mano ahí Por favor Estos Me los voy a llevar yo Lógicamente Claro No dejes que se lo lleven No dejes que se lo lleven Mira voy a lanzarlos ahí arriba Si puede ser Me los llevaba ahí arriba Vamos aquí Vamos rápido por favor Ochin Y los suyos Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vale Aquí arriba Vale Vale Nos llevamos nosotros Vamos Vamos Vale Vámonos Vámonos Hay que llevarse las cosas Chicos Hay que llevarse todo 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 Rápido Ochin Ayuda Vale Montamos a este Vamos a por más Vamos a por más Vale Vámonos Llévense esto Por favor Espérate Esto no Ahí Vale La cuestión está Llevarnos Las cositas de este Vale Llévatelo 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 No me lo puedo creer Chicos Se los están llevando Todos ellos Vamos a ver Que no vale Chicos No vale No vale Y de verdad Me están haciendo el lío Aquí Aquí no me fastidies Que aquí me están haciendo el lío Vale Vamos a intentar Reventar esto Vamos rápido Vamos rápido Ochin A por él Ochin Ayuda Vale Vamos a por esto Ochin Ochin Tú también Venga Vamos Todos Todos Chicos Todos 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 Aquí a Barcelona Todo Vamos rápido 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 Habéis dejado secas Vamos 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 Rápido Vamos Rápido Vale Vámonos Todos juntos Ostras La manzana La manzana Chavales Vamos a ver Ataca ahí Ochin Ayuda Venga Los tres Vosotros podéis Vámonos Vamos chicos Vamos Vamos Necesitamos más Necesitamos más 30 segundos Vale Vamos a ir A que el Dandori No gane Esto Que no gane Esta gente Chicos De verdad Vamos a ver Esto no Podemos ganar Que yo nunca he hecho esto Y entonces me resulta extraño Vamos a ver si podemos lanzarla Vale El arte del Dandori Que es el de atacarnos Vámonos Vámonos Ochin A por ellos Vale No Pero hemos ganado 120-60 El doble Que no estaba mal Pero es que de verdad Me han hecho ahí Una estafita Muy gorda Hay competitividad Me han hecho daño Me han golpeado En el remoto Recibido de todo Y hemos ganado Por al menos 60 Dandoris Creo que es Dice Tus habilidades de Dandori Son magníficas Te devuelvo A quien buscabas Vale Pero Ahora que Dice Se ha ido Que asteroides Era Bueno Fuese quien fuese Es una cosa En una cosa lleva razón Que buen Dandori Gastas Ahora a superficie Con nuestro Nuevo participante Supongo que sería El piloto Puede ser O eso creo No estoy seguro Chicos Pero de verdad Esto va a estar Muy complicado Muy complicado ¿Por qué? Porque estoy viendo Que estos dos Personajes Puede ser que sea El capitán Olimar Junto con otro más Eso es lo que yo creo Puede ser Chicos No estoy seguro Pero es que me parece Sorprendente Que ahora mismo Nos estén robando A personas reales Bueno A Pikmin No son Pikmin Son Son gente de esta Que no me acuerdo Como se llama Maldita sea Nos están llevando A otros sitios ¿Eh? También tiene hojas En la cabeza Claro Si lo acabas de transformar Lo has visto Dice Parece que sufre La misma condición Que el frondoso Individuo Al que te has enfrentado Hay que trasladar A la persona A la Beagle Ahora mismo ¿Ok? Eh... Así como van Sí, así mismo ¿Vale? Tíralo un poco más Que vayan más Y que le echen una mano Ahí está Perfecto Dicho esto No podemos tener Más habilidades No podemos rescatar A nadie más de aquí Y esto no lo podemos Completar al 100% Porque ya hemos Completado todo Ahora que hacemos Chicos Vamos a ver Si no podemos Hacer esto Creo que lo van a saltar Directamente Que sería lo suyo Si no podemos Lanzar a nadie Ni llevarnos a nadie más Esto ya no podemos Seguir jugándolo aquí ¿No? Deberíamos ir a otro lado ¿Vale? Tranquilos Porque Ochin Si que no puede ¿Vale? Ochin Tu turno ¿Vale? Y pum Vale Esta persona Desapareció También está cubierta De hojas Vamos a comprobar Su ficha Dice No se ha podido Leer datos Normal Dice Pues no hay suerte No consigo datos Quizás Es por la cantidad De hojas Ochin 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 Tío Píllalo Vamos a ver Vamos a montar A este Por favor No podemos Llevar a nadie más No podemos Mejorar a Ochin Porque ahora mismo No tenemos más Para poder llevar Ochin no puede Con tanto peso ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Por qué? Porque ahora no podemos En entrenamiento En camino Ayuda a Ochin Para convertirse En el mejor perro de rescate Espérate A lo mejor Lo que hay que hacer ahora Es inventario Huesito Y que Ochin Se lo coma A lo mejor Le da más poder ¿Vale? Vale Como veis Parece que tiene Más vida extra ahora Vamos a intentar Utilizar los pigmin Otra vez Vale Vamos a llevar Todos los que tenemos De los De los lilas De los De los lilas Digo De estos Así Ochin No No quiero cancelarlo Maldita sea Chicos Automática No quiero automática No Es que me da Me da más rabia ¿Por qué? Porque tardas Tardas mucho ¿No? ¿Vale? Ahí está Y Ahí está Perfecto Bien Así Le ha costado Un poquito Pero así Me vale No entiendo Por qué Tiene que ser 30 De congelación Pero bueno ¿Vale? Ostras tú Ochin Salta No No Me lo he visto Venir Me lo he visto Venir Ochin Me muero yo Genial Gracias Ostras Y estos peleándose Con eso Increíble Chicos Y ahora Como viví Hasta allí Eh Necesito alternar Con Ochin Vale Perfecto Eh Ochin Vale Me trae una valla Y eso Que Dice Caramba Hemos recogido Un montón De vallas rojas Vale Con eso Mejoramos Lógicamente Me parece bien Pero como nos traemos Un exactivo análisis Indica que contiene Una gran cantidad De esencia Super picante Te recomiendo Que exprimas Die vallas Y dejes el extracto Resultante En el inventario Pruébalo Cuando tengas la oportunidad Ok De acuerdo Y aquellos Piming Que no pueden hacer nada ¿Qué hacemos? Pues claro Espérate Claro Como llevamos ya Aquellos Pikmin Para que vuelvan Chicos Ahora mismo No tengo Un Pikmin Suficiente Para congelar Pero tampoco Para llevar eso Y ahora no sé Cómo traerlos De vuelta Estamos a un 98% A ver Vamos a mirar Un segundo El cómo jugar De cómo tirar Para acá A los Pikmin Que están allí Alternar entre Pikmin Espérate Claro Pero es que ahora mismo Los Pikmin Van a hacer el mismo caso Que yo me sé Espérate ¿Qué le pasa? Dice Fíjate Hasta un perrete Tan valiente Como Otsin Tiene miedo De vez en cuando No lo fuerces Demasiado ¿Serio? ¿Pero qué le pasa ahora? Otsin Si yo lo que quiero Es que vengan Yo lo que quiero Es que vengan Otra vez Los Pikmin Para acá O sea Acabar guardar Pikmin Voy a hacer una cosa No me los puedo traer ¿Cómo se supone Que tengo que traerlo De vuelta? Espérate Bájate ahí ¿Vale? Vale Yo sí puedo ir por el agua Que es lo bueno Otsin no Lógicamente Otsin le da miedo el agua Y está cogiendo fobia Por mi culpa Venga Congelar 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 Perfecto Bien Montamos a este señor Ahí vamos 10 Pikmin Nada más ¿Vale? Otsin Arrastra eso Por Dios Vale Sube Es que lo que no entiendo Es cómo puedo llevarme A A este señor ¿Para qué he hecho nada? No Porque solo me suba 5 O sea Sé que esto no me vale Puede haber algo que se me está escapando Porque si te das cuenta Otsin no puede Debería de poder ir por algún casual Vamos a ver Perfecto Si no puede Pues nada Nos tenemos que pirar hasta allá Porque evidentemente No sé por qué no puede Y aquí no podemos hacer nada más Es que no podemos hacer nada más Creo yo Hemos completado todo al 98% Y deberíamos irnos a la base Vale A no ser que tenemos mejoras Tenemos alguna posibilidad De hacer algo Informe Diario de bajes Los usuarios de la surfer Crónicas Mejoras A lo mejor Habilidades Fuerza Mordisco Mordisco Para que Claro, claro A lo mejor es que tengo que mejorar El mordisco Para poder acercarlo Y como no lo tengo mejorado Eso a lo mejor es lo que necesito De Otsin ahora mismo Así que lo que yo creo Es que deberíamos Largarnos Eh, no Lo deberíamos Es volver a la base Ahora mismo, eh Creo que sí Vamos a tener que volver a la base Terminar, activa y rápida Modo parador Retroceder en el tiempo Controles Supongo que es terminar No, quiero seguir explorando Pero quiero explorar en otro sitio Así que como no puedo explorar en otro sitio Tengo que irme Evidentemente a otro día No sé si esto de los días cuenta para algo O no, vale Pero creo que lo que tenemos que hacer es eso Es Mejorar a Otsin Para que tenga un poquito más de fuerza Y creo que a lo mejor hemos mejorado otra cosita Que no vendría bien a Otsin Y tenemos que mejorarlo Para poder arrastrar más las cosas Porque de momento arrastramos Con una fuerza de 5 Por lo que he visto Y necesitaremos seguramente La fuerza de 3 al máximo Para poder ir Y rescatar Y completar esto Al 100% Que lo único que nos falta Es esa maldita cebolla Que creo que es así como hay que hacerlo ¿No? Lo tengo claro Pero bueno Pasamos de esto Informe de día al 6 Uno más Experiencia 2 A lo mejor ya podemos, eh Vale, 98 No pasa nada, chicos Hay que nos cuentan aquí Y dice ¿Por qué peleamos? ¿Y por qué todo tiene que ser una competición? ¿Te pasa algo, jefa? No, solo me he acordado de algo Que pensé durante la última batalla de Andorri Me parece un poco triste Aquí estamos todos Compartiendo el mismo universo ¿No sería mejor llevarnos bien? Tienes razón Pero todo el universo Incluiría también a todas las criaturas Ah, no Ese es un tema aparte Vale Vamos a dejarnos esto Vamos a empezar otra vez Vamos a ver si podemos subirle la fuerza al Pikmin Que me gustaría Día 7 de misión Me da rabia, eh Lo digo en serio A ver si podemos subirle la fuerza, eh A ver, entramos Vale No, tengo 2 de fuerza A lo mejor ¿Puedo quitarle alguno de estos? No puedo desaprender, ¿no? Necesito fuerza 3 para... Mira, es con fuerza 10 Ah, podemos... Pensaba que era 3 lo que necesitaba Dice, bueno, ahora queda... Vale, chicos Para ahora tenemos superfuerza Aprender superfuerza También nos puede venir bien 20 Pikmin a la vez Vámonos No puedo Dice experiencia para poder... ¿Cómo, cómo? ¿Qué falta para...? Ah, que necesitamos experiencia O sea, se nos falta experiencia De 8 y tenemos 1 Tendríamos de poder, ¿no? En teoría Por lo que yo entiendo Pero me parece que no me deja Y no entiendo por qué Porque estos cuestan 2 Vale, y el otro le dan solo 1 Vale Vale, vale Tenemos un huesito suculento Vale, seguimos así sin descanso Vamos a hacer una cosa Sé que va a ser una locura Voy a pasar otro día a exploración No sé si importa Pero vamos a ir a completar El 100% del mapa Esta vez sí Del jardín Que en serio Le tengo... Os lo prometo Tengo una manía A esa cebolla azul Ahora mismo Porque me está haciendo perder el tiempo No sabía que tenía que subir la fuerza Oh, ching Que era lo que he fallado yo Y aquí ya habríamos conseguido todo Tesoros todavía quedan O dice que quedan Pero podemos seguir recolectando Vaya, es que a lo mejor Esos son los tesoros No quedan nada más Que yo haya visto Y no es broma, ¿eh? Me los he completado Todas las cuevas al 100% No sé si tesoros también cuentan Como cebollas Creo que no Porque están en una categoría aparte Pero vamos a revisar esto Por si acaso Pero ya os digo yo Que este capítulo Sé que ha sido un poquito más Eh... Complicado por eso, ¿eh? Ah, es que nos dice Dice, Fran, ¿me recibes? Oh, ching no le gustaba Demasiado mojarse Pero ha estado enfrentando Entrenando con él En la mañana Sefer Parece que anoche Al fin le pilló el tranquillo Y ha aprendido a nadar Perfecto Se se... Ha perdido el miedo al agua Ahora pasa de nadar Súbete en el lomo Y Oh, ching Podrá llegar a lugares accesibles Vale, perfecto Me parece bien Gracias, Oh, ching Ahora que no nos hace falta, ¿no? Es lo que le diría yo Perfecto Eh, no Quiero sacar esos Vale, vamos a tirarlos aquí Perfecto Ahora sí Nos llevamos a los sobrantes Vale Dos, tres, cuatro, cinco, seis Todos, todos, todos Por favor Yo, ching, tú también Venga, ahora sí Tienes que poder arrastrarlo Venga, bien Por fin Lo que ha costado Tendremos que llevarnos algo más Porque yo estoy inspeccionando Un poquito al lado Y si te das cuenta Aquí no hay ningún objeto más ¿Esto qué es? Ir hasta aquí ¿Podemos ir hasta aquí? ¿Cómo que ir hasta aquí? ¿Nos podemos teletransportar de una? A lo mejor Si yo le voy a ir hasta ahí ¿Me lo marca en el mapa o algo? Ah, mira Me lleva Perfecto Me lleva Eso sí que no lo contaba yo, eh Vale, venga Vamos, vamos, chicos Vamos, vamos, chicos Ahí está Por fin Ya tenemos una nueva cebolla Al fin lo hemos conseguido Una cebolla azul también Bueno, ahora son tres colores, ¿no? Son tricolor como los Las patadas de Splatoon 3 Tricolor Perfecto Dice Sí, conseguimos funcionar Más cebollas Seguro que podemos hacer brotar Otros tipos de pisming que nos ayuden Azules Ese no es el mismo Arrancar Pikmin azul, eh Pikmin azul Vale, nunca antes había visto un pikmin así Se ha encontrado limar también con ellos Dice Pikmin azul Y al parecer Las franquias de De la forma del pikmin azul Permiten Vivir bajo el agua O sea, gracias a la capacidad Del submarinismo Y la natación Ahora poder transportar objetos Que se encuentren en masas de agua Vamos a seguir como los de allí, ¿no? O sea, ahora mismo yo lanzo esto aquí Espérate Vamos a hacer una cosita Vamos a llevarnos este pescadito Vale, se lo lleva Ochin Vale, perfecto Vamos a hacer una cosa Vamos a tirar este a ver lo que es capaz Vale, a ver lo que es capaz Vamos a instalar Espérate ¿Se lo puede traer? No es capaz, ¿no? No es capaz, creo yo No es capaz Tiene toda la pinta de que no es capaz de hacerlo Lástima Pero esto, en teoría Ya está completado al cien por cien ¿No? No me fastidie El noventinue ¿Qué es lo que me falta? El esto de aquí Chicos, no sé ¿Qué es lo que me falta Para completarlo todo al cien por cien, eh? Ir hasta aquí Ir hasta aquí ¿Qué hay ahí? ¿Qué tenemos que derrotar a los enemigos? Para que nos dejen ganar No entiendo, chicos Vale Y se lo lleva Vale, perfecto Supongo que ese Pikmin se lo va a llevar Pero aparecen otros, ¿no? Entonces no tendría sentido A ver si él se ha quitado Sí, mira A lo mejor es eso lo que nos falta, eh Vamos a intentar acabar con el último de ellos A ver Creo que va a ir a por ellos, eh Nada, se queda ahí En plan intentando congelarlo Pero yo creo que entonces Ya lo tendríamos todo Está pasando muy rápido el tiempo ahora, eh Venga, ven aquí Perfecto Menos mal que ocho ya puede nadar Con esto lo hemos completado todo al cien por cien Creo Creo que no Creo que no A lo mejor es que lo que nos falta Es simplemente reventar cositas de estas ¿Vale? De estos azules Que nos traigan unos cuantos, ¿sabéis? Y así poder hacer algo más Si no, no encuentro sentido Y así poder sacar más azules Ahí a recuperar esos trozos o esos fragmentos Más cositas creo que no nos quedan, eh Vale, tranquilos A ver Vamos a montar esto Podemos sacar más pigment Dice Eh, ¿por qué no te deja la cebolla sacar el pigment de ese color? Eh, ah, ya veo De acuerdo con el diario Solo es posible sacar A superficie Tres colores distintos Al mismo tiempo Han desarrollado Múltiples mecanismos evolutivos Para proteger la posible especie De la extinción, ok Vale Eh, no Quiero sacar esto Vale Con estos azules En teoría debería poder ir al agua, ¿no? Pues eso creo yo Vale, perfecto Y otros para allá Y con eso ya debería de poder, ¿no? Ya no necesito más He recogido a Pikmin Me he llevado a los otros Me salgo aquí Arrancar Que se arranquen todos Y ya está, ¿no? No necesitamos más Dime, por favor Que he conseguido todo Y completar esto al 100% Porque está al 99% Y me está cabreando Que esté al 99% Pero bueno Creo que lo vamos a dejar por aquí En el día de hoy, chicos Volvemos a la estructura Creo que vamos a terminar el día Ya por hoy Sí, no hay problema, chicos Lo vamos a terminar aquí Espero que hayáis disfrutado del vídeo Y que me dejéis un grandísimo like Si sabéis qué es lo que me falta aquí Para tenerlo al 100% Me lo decís Porque me parece muy raro Pero bueno Algo me faltará Algo me fallará Pero bueno Nos vemos en la próxima, cracks Chao, chao Y ya está, chao Gracias.